hola buenas aquí car y bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un videito sobre el mantenimiento que tendremos el día de mañana y es que comienza halloween en el gran cross comienza esta celebración así la celebración spooky la spooky season y la verdad que viene después de gel que es un personaje así rollo del inframundo no rollo muerta viviente pues no está graciosa la situación supongo bien empieza halloween porque empieza a la mitad de mes pues porque al final de mes debería salir o colaboración o festival o algo tocho porque lo tienen que enseñar en directo por favor que no sea ni causas de las catástrofes ni cosas de ragnarok por favor no porque les tenga asco sino porque quieren acabar para este año toda la historia de ser de lisins así que queda una cola por sacar este año porque el año pasado pero fueron tres o cuatro este año es el año pasado creo que fue una cola nueva y dos reruns este año llevamos una cola nueva y un rerun así que debería ser a final de este mes o si no un festival porque digo esto pues porque se tiene que acabar antes de este año es lo que dijeron que se iba a acabar la historia finales de este año así que bueno vamos ya a lo que concierne a este vídeo tres horitas de mantenimiento la verdad mantenimiento bastante bastante largo tener en cuenta que esta versión es parte 2 de la celebración que tenemos de ragnarok pero bueno celebración y vamos a echarle un vistazo no tenemos a la nueva al nuevo personaje que es esta merlín es el tercer personaje para completar con la rueda de atributos de la merlín de verano en este caso tenemos a la verde que es la de ragnarok la azul que es la de verano y ahora tendremos la roja que es la de halloween yo la veo bastante bien en temas de la teoría de hecho en la tier list ha puesto bastante alta rach 3 dice que es un poco terrible porque no aguanta mucho dice que sí que pega pero que no aguanta nada lo cual me sorprende porque la otra merlín de verano tampoco aguanta nada en el meta actual no se come un hachazo de escanor y es instaquil cuando hay personajes de color azul que sea lo aguanta por lo menos un poco no sea por temas de estas no digo nada porque es un personaje que tiene dos o tres años pero por temas de habilidades pues bueno vamos a echarle un vistacito primero de todo es una tiene la pasiva de equidna por cada aliado desconocido en el campo de batalla aumentan las estadísticas de las estadísticas básicas de los aliados que sean desconocidos un cinco por ciento lo lleváis con un equipo de desconocidos y va a dar la pasiva de equidna no es el 15 por ciento de estadísticas básicas y luego aparte de eso se aumenta a sí misma la perforación un 20 por ciento por cada aliado desconocido por lo tanto si vamos tres aliados desconocidos pues vamos a tener un 60 por ciento extra de perforación además de eso si todos los personajes en el equipo son de desconocido en el campo de batalla perdón en el equipo no en el campo de batalla son desconocidos sólo una vez te metes rank up a todas las habilidades de merlín y te aumentas un 80 por ciento la perforación de merlín esto está bastante bien porque con su s1 tiene daño de perforación así que esto vamos a mirarlo directamente aquí en plata porque en turno uno va a tener una plata 300% de daño perforación pega bien sobre todo teniendo en cuenta que en la reliquia hace que los enemigos resistan menos porque tienen menos vida el s2 ya directamente que lo aplica lo que hace es permitir únicamente las habilidades de objetivo único incluidas los ultimates por lo tanto para personajes de objetivo único enteros son el escanor y ya el estarosa tiene dos objetivos únicos un área el king tiene tres áreas en los 20 y en dos áreas pues entonces a ver es un single en yo que sé el meliodas modo asalto tiene dos áreas un single tir tiene dos áreas un single no ese tipo de cositas pues la verdad es que esta señora los fastidia bastante porque les sella esas skills y la última de pues bueno reduce las estadísticas relacionadas con la vida y pega un capo lo mismo que la otra merlin así que de aquí no hay nada que que objetar está bien si es esquipeable por supuestísimo vamos es que no para qué la vas a llevar en este equipo si tienes el equipo de desconocidos del tipo no lo entiendo y encima creo que es mejor es mejor la merlin de verano porque la merlin de verano estas rs estas lo único que hace es restringir aunque tenga más daño todo lo que quieras está lo que hace restringir las habilidades en área la merlin de verano lo hace con todo sólo permite o sea sella las habilidades que tienen un icono de una espada lo único el rey demonio con el área el meliodas los vengo en el área el escanor con el cruelsand y el banco metiendo la marca ya está el resto tir sella se entero a la gela le dejas el s2 al freir le sella se entero a la merlin de verano me parece un poco más jugable que esta merlin pero bueno es que te cagas vamos que flipas ese artefacto si no va a comentar es un set de artefactos para el gilbos sin más temas de descuentillos pues siempre y aquí ya vamos a las actualizaciones del sistema ya luego iremos al tema de los eventos porque hay cositas actualizaciones del sistema por fin van a meter esta cosa que la anunciaron en el parche de la gel y dijeron no que está bugueado lo metemos en el siguiente y lo meten al siguiente han tardado dos semanas más en meter este sistema pero por fin funciona podéis ahora darle las monedas de superawaken directas para que el personaje suba a superawaken 6 no lo que pasa con ahora con él con el cap de nivel que puede subir un personaje a nivel 100 de golpe pues exactamente lo mismo pero con el superawaken mejoras en los menús han añadido esta opción para marcar tu plato favorito lo cual viene bien porque el plato de cc está bastante abajo o por lo menos yo no tengo bastante abajo por el tema de los filtros que utilizo para ordenarlos así que te lo puedes marcar de favorito lo tienes directamente arriba eso pues para cosas de pvp pues te marcas la evasión y te marcas en la dfc y ya las tienes ahí arriba para elegir vale han cambiado el hud a vale esto lo que han hecho vale han cambiado el hud para que ya no tengas que scrollear las estadísticas antes tenías que te mostraba las sub estadísticas y antes lo que hacía es que te mostraba solo hasta crit defense creo y tenías que scrollear para ver las siguientes dos vale ahora directamente cuando abras el panel de las estadísticas van a salir todas las estadísticas vale vale ya entiendo que era esto vale ahora podréis vender equipamiento dependiendo de las estadísticas básicas que de vale o sea podéis vender piezas que sean malas en un 40 por ciento por debajo por ejemplo o en un 80 por ciento por debajo o algo así mejoras en el brawl el auto refresh lo han cambiado de 10 minutos a 5 minutos en fin nadie juega eso mejoras del pvp del pvp élite no vale pvp élite y la rank es vale ahora pues tendrás este botoncito para entrar a los equipamientos no tendrás que mantener pulsado para poder sacar el equipamiento del personaje vale y mejoras de la mejoras en las tiendas no alguna cosita pues por ejemplo que vale que Dios es una completa tontería vale ahora cuando le deis al botón se os abrirá la tienda en vez de redirigiros a la pestaña de la tienda os pongo contexto tú antes le dabas al botón de la tienda y en las tiendas de los eventos te salía como un desplegable como un pop-up con el evento detrás pero que salía un pop-up y tú seleccionabas y cuando le dabas a x volví estabas en el evento vale con el final boss con el giro arena con el laberinto tú cuando le dabas al botón te redirigía a la tienda y cuando le dabas al botón de atrás te dejaba en el menú principal y dices por qué o sea tenías que volver a entrar al laberinto volver a entrar a la misión y volver a entrar a la tienda si querías entrar a la tienda no entonces bueno gracias en menos 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 movidas para el tema de los menús es que la verdad es que era una tontería pero bueno tenía ya sus años esto bien eventos nuevos eventos primero de todo regalan personajes lo cual se agradece regalan personajes regalan una multi a la merlín os adelanto que el banner de merlín lo veremos mañana con el tirar o no pero es un poco chucero vale o sea no os preocupéis regalan a esta diane que estoy de ella mira la tengo aquí la tengo aquí en la mente me salió en el banner del rey demonios tiré creo que 8 o 9 vuestros summons no sé ahora mismo cuántos salió en todos los vuestros summons salió ella y no salió ningún rey demonios estoy de ella la tengo marca me va a hacer un tatu con el icono de esta señora porque es terrorífica o sea me ha salido en todos los vuestros summons tengo pesadillas con esta diane y no porque sale halloween bueno temas de las misiones te da materiales lo cual está bastante guay sobre todo porque estos de los lobos así que bien son los materiales ur se agradece luego una multa la merlín y cuando las completas todas te dan a la diane de harrowing que en el año que salió esta diane regalaron al slater si no recuerdo mal esta diane la van a regalar este año vale facilito sin más la podéis hacer las misiones día 1 supongo sí yo creo que sí salvo ésta quizás que es es del evento este de aquí cuántas veces se puede hacer 30 veces diarias vale entonces sí que se puede se puede hacer 30 veces diarias lo único pues que tenéis que completar la misión de halloween cuál es la misión de halloween esta de aquí es rerun de misión no si creo que es la del circo si es la del circo me ha olvidado hay puzles en esta misión lo digo por si estáis viendo este vídeo que sepáis que cuando vayáis a hacer la misión hay unos puzles no que sean puzles para gente que tenga 3000 de y q pero a lo mejor os pueden liar porque hay cosas escondidas por los mapas creo que tenéis vídeos en el canal o si no pues buscáis por youtube a anto seguramente tenga vídeos sobre esto porque bueno puede liar para pasaros el evento pero vamos a ser una tontería nueve diamantes de total más las cajitas estas que te pueden dar más diamantes así que se agradece tenemos la misión del hog esta misión que vuelve después de no sé ni cuánto tiempo es la misión está de la mina podéis conseguir bastantes recompensas dentro de la mina creo recordar que habían diamantes así que cuidadito con donde caéis en el tema de la mina vale y nada más diamantitos al completar la entera más los set de las cartas por este halloween vuelven estos eventillos no son complicados sinceramente no son como las bestias de los demonios son eventos así fácil y yo espero que tienen como una esquina así de halloween y nada por completar los os van a dar más diamantes y esta skin de del gouter no que es del gouter de halloween aparte de eso en la tienda de intercambio es más del set de las cartas y tenemos esta que es el arma del slater de halloween y esta que es el arma de la diane la diane la que regala o sea para que lo tengáis en cuenta esta diane por cierto es el único personaje que tiene esa ulti porque porque desde ese mismo año sacaron a la diane de ragnarok con una multi diferente a la diane festival con una multi diferente y por algún motivo a la diana de halloween con una multi diferente entonces este personaje es la única con esa ulti lo digo porque las skins son diferentes o sea no es que no es que sea el mismo la diane de festival no no es que es una diane completamente diferente de la que sólo está ella nermable intentando sacar dinero con diane supongo nada os dan una skin para ella lo cual está bien porque nadie va a comprar es que se está bien además de de los accesorios de la taberna que ni no me va a parar a mirar los se consiguen gratis se consiguen en el world west y se consiguen en el evento si los tenéis del año pasado creo que no o sea que ya los tenéis o sea no es que lo quiten ni nada ahí está el reguardo un jon en este caso van a dar materiales de los lobos mejora de las misiones por lo tanto más diamantes semanales vamos a tener un total de ocho diamantes adicionales a la semana es decir cada día hay una misión de evento la misión de evento os da dos diamantes pues ahora os va a dar tres salvo los domingos que hay dos misiones por lo tanto os van a dar dos diamantes adicionales total ocho diamantes semanales esto estará durante dos semanas por lo tanto pues mira esos diamantitos que nos llevamos de más vale esto es por lo de ganar en el pvp pendientes ur pendientes ur y aquí también había pendientes ur y aquí hay pendiente ur también y aquí pendientes ssr aquí aquí hay otros dos pendientes lo acabo de fijar están dando un cristo de pendientes cuidado con el festival de final de bueno no si dar un cristo de pendientes quizás es porque viene colar dos personajes nuevos o cuatro depende no lo sé no lo sé hay hay las dudas a ver si sale algún que otro lica a lo largo de estas semanas pero regalar muchos pendientes a mí me da miedo esquinas de halloween esquís de halloween que han hecho la cerdada estos tremendos hijos de de ponerlas solo por dinero lo cual me molesta porque creo que estas 15 se podía en las skins estas se podían comprar por diamantes ahora mismo no lo sé porque yo de estas skins creo que me compré alguna no recuerdo si no se compré por diamantes o qué y del gouter igual está el gouter y de ludo margaret pues estas skins que estáis viendo aquí más las nuevas sólo se pueden comprar por dinero lo cual me molesta pero bueno es quien para ti así rollo jinete sin cabeza es quien para gel me y es quien para el rey demonio que esta skin es skin del dragón es quien del niño que hace el combo con estas skins de aquí así que bueno si queréis llevar algún combo olvídense del celdis queréis llevar algún combo de estos tres pues bueno hay gente que le ha gustado mucho a mí es que el tema de tanto tanto cuernos tanto tal no no sé y vuelve esta skin del gouter sin más vale nuevo hopas en este caso el hopas va a tener la una nueva skin para elisabeth esta elisabeth es la elisabeth princesa que son la roja verde y azul que la roja la lr así que para que lo tengáis en cuenta vale que es una skin para la lr sin más lo cual me gusta porque la elisabeth princesa le metieron armas como un año después o dos años después y hay gente que no tiene armas por lo tanto está bien que le metan armas a este personaje no es que vaya a ser la gran cosa porque no es un dps pero está guay que tenga algún que otro arma para darle un poquito de fe feo un poquito más de daño sobre todo cara a estos eventos de aquí de aquí ni me voy a parar a pensarlo porque esta señora puede tener tranquilamente 20 skins de cuerpo y 10 skins de pelo o sea lo que pasa es que de arma creo que tiene 5 como mucho pero de aquí tranquilamente tiene 20 así que bueno si la se la queréis comprar pues ok pero que lo importante es el arma y ya dos nuevos diamantitos por el battle event y nada que me meten en el en el giro arena pues van a meter a la merlín y van a perder uno de los bufos la gel va a tener el bufo del 10% los aliados pero va a perder el de 10% a sí misma sin más así que nada estaremos en directo no después del mantenimiento sino por la tarde avisaré por por twitter y demás le tiraremos sumos a la merlín la probaremos un poquito haré el análisis y santas pascuas porque hay que esperamos santa halloween porque hay que esperar a final de mes a ver que aunque nos sorprenden no lo sé no lo sé veremos intentaremos ahí sacar algo de información porque tenemos ahí los leaks de la cola hace de la espada esta de fuego y el y un ataque de hielo pues bueno intentaremos sacar algo de ahí porque puede venir cola puede venir rerun o puede venir personaje tocho pero la cosa es que viene final de mes por lo tanto en final de mes hay cositas nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y